Como una brújula, este taller para Manual de una Vida con Sentido va a tener muchos ejercicios para que los contenidos que estamos pasando no solo se intelectualicen, se encarmen. Lo que estamos apreciando es que pareciera ser que hay a lo menos una buena doce de incertidumbre planetaria y esa incertidumbre puede tener varias avenidas. Y una avenida de la incertidumbre es entrar de lleno al miedo, al pánico, etc. Que pareciera ser un aliado bastante complicado para la inmunidad y más allá de para la inmunidad para que se desarme todo un cuerpo personal, un cuerpo familiar, un cuerpo social, un cuerpo de un país y un cuerpo de un planeta. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr con todo esto? Que tú logres tu hoja de ruta, que te genere motivación. ¿Qué significa eso? Que te llene de entusiasmo. Por lo tanto genere en ti una bioquímica en que tu cerebro comienza a trabajar ya no de un color gris monótono, sino que se empieza a llenar de colorido y se empieza a transformar este cerebro en una verdadera plataforma incitatoria para conectarte con la gran mente universal. Por lo tanto puedas desde allí comenzar a hacer de tu vida un gozo, un disfrute. Tenemos una vertiente importante en nuestra fundación en torno al conocimiento del ser humano desde las neurociencias. Es decir, cómo funcionamos de acuerdo a nuestro sistema nervioso central, a nuestro sistema nervioso periférico, a los artefactos o aquellos equipamientos que tenemos para que la conciencia pueda hacer su trabajo, pueda leerse a sí mismo y pueda reflexionar. Entonces tenemos esa línea y por otra línea siempre hemos creído que la conjunción de los dos mundos puede oficiar un buen producto. Y en ese sentido siempre nos ha llamado la atención lo que hace mucho el mundo oriental, de lo que usted, señorita Carola, tanto gusta en sus viajes y que tanta información sacó cuando anduvo por allá por el otro lado del planeta. Así como el yin se completa con el yang, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, etc. Entonces ahí está lo que se conoce como ikigai. Ikigai que es una propuesta japonesa de una zona en el Japón en que han llamado la atención los investigadores. Son personas con alta longevidad, pero una longevidad muy primorosa, con mucha vitalidad, etc. Y ahí se encuentra que ellos tienen como un verdadero cuadriculado de tres aspectos que son qué es lo que al ser humano le gusta ser, qué le gusta ser, para qué tiene habilidades, para qué tiene condiciones, porque uno le puede gustar, cuáles son las condiciones. ¿En qué lo que me gusta, en qué las habilidades que tengo, le sirven a los otros? Adquiero una tercera variable, una tercera variable, y la cuarta que además me puedan pagar, o pueda tener una retribución por eso, para que yo pueda seguir funcionando en el mundo. Mira qué linda esas cuatro avenidas, cuatro avenidas que van ahí a una rodonda, que le podríamos colocar a eso, que eso signifique cuál es el sentido que yo tengo en mi vida. ¿A qué vine? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en este planeta? Y no solamente para qué nací, sino por qué nací en esta etapa, en este momento personal, colectivo y planetario. Necesitamos nosotros tocar el cerebro que actúe, porque si no, voy a quedarme ahí con el closet lleno de información, pero sigo comportándome de la misma manera. No se aprende mucho haciendo. Por eso los niños hacen, sienten y piensan. Después, con una base sólida en neurociencia, para que incluso muchos, no es tan, porque ya esto lo hemos experimentado en otros talleres, cursos, muchos logran encontrar pistas muy, muy profundas de qué es lo que realmente me gusta, porque mucha gente no tiene idea, es lo que me gusta. Mucha gente no tiene idea cuáles son sus habilidades, las olfatea. Hacer que lo que realmente yo amo, lo que me gusta, para lo cual además tengo habilidades, que además les sirva al mundo y además me peguen. Me peguen. Perfecto. Oh, Dios. Patatatán. Y a lo mejor la pandemia nos ha acorralado para que a lo mejor nos hagamos las preguntas que las hemos chuteado durante tanto tiempo porque ahí vamos. Ahí vamos. Pareciera ser que esta circunstancia planetaria está desafiándonos, está sacándonos a todos de nuestro sitio de comodidad. Sí. Porque muchos están probablemente haciendo lo que han hecho porque es lo que a lo mejor les da dinero, pero no es necesariamente lo que les gusta. Cierto. Sí. Entonces, y a lo mejor le está haciendo perder ese trabajo y que lo que se ve como un desastre, pero pareciera ser que a lo mejor si yo no sé capitalizar puede ser un aliado maravilloso para mi vida.